Tengo aquí la librería creada, una vez que la descargues aquí en tu computadora le vamos a dar doble clic y le decimos que sí entonces aquí dice que se ha instalado correctamente, le damos a aceptar te va a abrir esta pantalla pero esta básicamente la puedes minimizar o simplemente la cerramos ahora vamos a abrir el freestyler, una vez que ya hicimos este paso abrimos freestyler y lo que vamos a hacer es agregar esta librería ¿Cómo vamos a agregar la librería? nos vamos al setup, nos vamos a freestyler fixtures y vamos a buscar la carpeta que se llama AG básicamente le damos doble clic y nos va a aparecer el 5R vamos a agregar, en este caso yo voy a agregar a partir del renglón número 13 que sería este vamos a agregar a partir del renglón número 13 ¿Cuántas cantidades de máquinas? yo le voy a poner 4 máquinas en la salida del universo 1 le damos adquirir y ya nos da automáticamente los adres que son 177, 189, 201 y 213 cerramos esta ventana y básicamente estas son las nuevas máquinas que yo tengo las tengo agrupadas aquí podemos darle clic derecho y decir que se alineen todas les decimos que sí y aquí ya tenemos alineadas una vez que seleccionamos así o las seleccionamos directamente en el grupo de máquinas me voy a mi panel de mostrar todos los paneles y aquí van a aparecer básicamente todas las opciones que tenemos y bueno eso es todo con eso ya tenemos nuestra librería lista para funcionar espero que sirva este tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!